Vamos a grabar porque cancelan el evento del Team Tierra que por falta de venta de boletos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está eso, gente? ¿Qué está pasando? Pues, bueno, resulta, resalta y acontece que el chisme dice, el chisme dice que, pues, les cancelaron el evento porque no hubo mucha venta de boletaje. Ok, tengo mi bonita opinión, que tampoco es meramente como ataque, pero ahorita se las doy. El punto es que se supone que el día 30 de junio, si mal no recuerdo y si no, corríjanme, el 30 de junio tenían una convivencia por allá en Miami, esto del Team Tierra sin Censura, familia Tierra sin Censura. ¡Uy, qué padre! Pues, ¿dónde iban a estar Clovis, Romé y Ariadna? Tengo yo entendido. Según yo, Maripili no iba, Dibasa no puede por la cuestión de la visa y demás. Entonces, pues, que así estaba el evento, que iba a ser como en un antro o algo así. La verdad es que el costeo del boleto, pues, se los debo, chavos. Se los debo porque, como no me interesaba ir, pues, no sé cuánto cuesta. Entonces, pues, resulta que así estaba la situación y toda la cosa, pero dice la gente, dice el rumor y dice el chisme, que aparentemente no vendieron muchos boletos, o que algo así como que tú podías entrar a comprar o apartar el boleto y después pagarlo, no sé, a lo mejor, tipo, quizás a meses o apartarlo el lunes y tener hasta el martes, miércoles para pagarlo, o que te dieran esta como facilidad de, y que en vista de que mucha gente estaba apartando y no pagaba, pues, como que entonces no había venta, pero después salió a relucir ahí en algunas páginas que según ya tenían sold out y después como que no, como que ahora lo cancelan y, pues, bueno, hay muchos chismes alrededor de esto. La verdad es que yo siento que la verdad nadie la tiene, más que el empresario, más que los empresarios, porque, pues, ellos como figuras públicas, dudo que vayan a salir a decir de, oigan, se cancela el evento porque no vendimos boletos, es una lástima que nadie nos quiera ver, entonces, pues, ni modo, lo vamos a tener que cancelar. Ningún artista lo ha hecho. Entonces, no creo que salgan a decir eso. Creo que la verdad absoluta solamente la tendría el empresario como tal y tampoco creo que no la cuenten. Sin embargo, teorías hay de que no hubo casi venta de boletos, de que sí, cómo era posible que primero unos días publicaban sold out y luego de un de repente, pues, se cancela y luego de un de repente, pues, ya no venden y así. Y con esto, a lo que voy en mi opinión es, no tiene nada de malo el a estas alturas no poder llenar un lugar. ¿Por qué? Y no quiero que lo tomen de mala manera ni nada, por el estilo. Pero siendo muy sinceros, hoy en día, tú vas y pagas por el artista que te gusta, cuando quieres escucharlo, cantar, cuando el artista canta. Y aún, cuando vas y ves a ese artista que tanto quieres ver, no sé, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo me desvío y soy una alma vieja, podrán darse cuenta en este momento. Joan Sebastián, hasta el último, casi el último concierto que tuvo aquí en la ciudad de Guadalajara, fui a verlo. Creo que solo me perdí el último como tal en la Plaza de Toros de aquí de Guadalajara. Pero las veces que estuvo en el Telmex, las veces que estuvo en la Plaza de Toros, fui a verlo y no me importaba pagar lo que tuviera que pagar por el boleto para verlo, ¿no? Porque amaba sus shows, porque amaba su música, bla, bla, bla. Lo mismo me pasaba con Marco Antonio Solís, lo mismo me pasaba con Ana Gabriel, lo mismo me pasó en su momento cuando iba a ver a la arrolladora, cuando, X, me gustaba tanto que no hay problema en pagar, ¿no? Pero de repente ya ahorita digo, ay, como que ya los vi ocho veces, ya los vi cinco, como que pagar otra vez cuatro mil pesos por un boleto, tres mil, dos mil, mejor me voy a los de trescientos. Y pueque, ¿no? Y entonces ya es como que, bueno, igual y no voy, ¿saben? Sí, sí me doy cómo entender esta parte. Y si aún con el artista que te canta, que vas y disfrutas de esta música en vivo y lo ves y disfrutas el show, a veces te la piensas en adquirir un boleto de mayor precio, pues no sé, en este caso como si yo compraría un boleto para ir a ver a Romé, Ariadna y Clovis, inclusive si fuera Lupillo. O sea, si fuera Lupillo como ahí sentado platicando de anécdotas, la verdad es que no pagaría. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, siento que quizás es como que este furor que tuvieron en la casa de los famosos empieza a bajar un poco y aparte le metes la cuestión de que les vas a cobrar por ir a verte más el consumo. Es como que dudoso, dudoso que alguien quiera pagar. Sin embargo, sí hay gente que puede ser fan, fan, fan de Hueso Colorado y tiene que ir a verlos porque lo necesita y se respeta. Ahora, no tiene nada de malo. Yo lo pondría como que, es que no quiero sonar malvada, pero yo lo pondría en simplemente está pasando el furor de estos personajes. Le pasó al Team Infierno. Se los digo aquí abiertamente. Aquí en Guadalajara tengo, si no mal recuerdo, no se llevó a cabo tampoco el evento del Team Infierno que tenían programado para el auditorio Telmex aquí, porque también no tuvieron buena venta de boletaje. Y según se pospuso y según iba a ser ahora, hace poco iba a volver a ser el evento y hasta la fecha no he visto que lo hagan, ¿saben? Y a pesar de que Wendy es un ícono, pues prefiero ir a pagar por Wendy nada más, que sé que me va a ofrecer este show, ¿saben? Que aunque no canta, hace este show y se desenvuelve súper bien en el escenario y todo este rollo. Pues a ir a ver a Wendy con Poncho, con Emilio, con Nicola, bla, 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 sentados y a lo mejor nada más interactuando. ¿Me explico? Es como esa parte. Entonces, siento que también al momento en el que Team Infierno quiso venir a Guadalajara y había pasado el furor, ahora le pasa al Team Tierra, que siento que ya pasó el furor o que ya está pasando el furor o que ya no hay tanto por qué ir a verlo y así. Y entonces siento que ahí pudo haber afectado si es cuestión de boletaje. Aparte de los precios, porque según veo aquí me están escribiendo, 180 dólares. No se pasen de lanza. No sé ni cuánto sea eso convertido en pesos mexicanos, pero suena bien caro. O sea, si suena caro como para mero gusto, la neta es que yo no los pagaría. O sea, sí, poquito más, ¿no? Ay, no, no, ven, es que carísimo. Y pues, bueno, el punto es que mi querido Clovis, ante esta situación, la verdad es que es el único que ha salido a dar la cara. O sea, porque digo, esto es de Ariadna Romé y Clovis. Yo creo que en conjunto, aunque se conectaran los tres en un live o algo, pues debieron de haber explicado un poquito más la situación a su gente, qué estaba pasando, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, mira, Chimino, vamos con las imágenes. Porque aquí Clovis dice, oigan, pues los saludo, bla, 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 y aprovecho porque también quería compartirles que desafortunadamente ya no se va a realizar el evento del 30 de junio aquí en Miami. A toda la gente que compró su boleto, ya la producción está arreglando esta situación para poderles devolver el dinero, ¿no? Dicen otras cosas, quiero que no se preocupen, quiero decirles que mi relación con Ariadna, con Romé, con Divaza, con mi familia tierra, está muy bien. Que no hagan escándalo donde no lo hay. Yo los quiero mucho, los amo mucho y siempre lo voy a hacer. Entonces, pues, vente, ya Chimino de las imágenes. Entonces, no hay ningún conflicto, todo está súper bien, yo estoy súper bien con ellos, los amo mucho. Y no hagan sus historias, ¿no? Dando a entender que no hay ningún distanciamiento entre ellos y que evidentemente no ese es el motivo por la cancelación del evento, porque más adelante les voy a platicar otra cuestión, la cual también refieren que podría ser factor para que no se lleve a cabo el evento. Sin embargo, al final, Clovis, como es el único que ha dado la cara, que la verdad es que mis respetos, porque no tendría por qué ser él solo, meramente, pero bueno, también dijo que va a planear una reunión tipo meet and greet con gente que quiera ir a convivir con él y todo el rollo gratuitamente. Que a esto, pues, digo, va, todavía accedes como a ir, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí Clovis salió a decir la razón del por qué no se llevaría a cabo mucho, porque dice que es por cuestiones de logística. Siento que no va por ahí, que sí tiene que ver con otra cosa. Respetable si lo quieren o no decir, pero, pues, bueno, eso deja tela de juicio que cada quien opine y que cada quien haga su historia. Sin embargo, pues, ahí está, se cancela el evento. Aparentemente es por falta de venta de boletaje, aunque Clovis dice que no, que es meramente cuestión de logística. Pues, bueno, toda la gente habla, dice, sospecha y susurra, que es por eso y con los precios que dicen y con las cosas que les pedían, pues, empiezo a creerlo que sí. Así que yo los doy aquí abajo en los comentarios. Ustedes qué opinan, compartan este video. Y hasta aquí la información. Chimino, córtale ya. Chimino, córtale ya.